Con la gente que estuvo tratando de llevar adelante este curso, la gente de Bomberos, agradecerle a Luis Yvonne, a Oscar Quilodrán, que ellos desde el primer momento, y como decían recién, hace mucho tiempo están trabajando para poder traer esto a la ciudad, y también a los capacitadores, a José Luis Núñez, que lo tenemos hoy acá, y también a la gente de otros países que va a estar participando, gente de Estados Unidos, gente de Chile, como contaban gente, que se va a venir a capacitar desde Brasil y de otros lugares de la Argentina. Bueno, para la municipalidad es muy importante que se realicen este tipo de capacitaciones, sobre todo teniendo en cuenta que el área de protección civil municipal es la que generalmente coordina estas actividades. A partir de esta gestión, nosotros hemos dado mayor protagonismo a esta área, la hemos estado reforzando, y lo que le hemos pedido es que colabore con todas las instituciones que tienen que dar respuesta ante un evento. Por eso para nosotros es importante que esta capacitación se haga acá, y también es importante que vengan mucha gente de distintos países, y además de distintas provincias, a capacitarse y a conocer, bueno, cuáles son los recursos con que contamos en Esquel desde todos los puntos de vista. Así que, bueno, agradecer nuevamente a la gente de bomberos, a Luis, a Oscar, y a los capacitadores que han venido a visitarnos y a traer sus conocimientos. Gracias.